¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy JetBer y bienvenidos a un nuevo video. Hoy nuevamente tenemos un video de tips y recomendaciones. Un video de silla. Ya tenía rato que no tenemos un video de silla y este es uno de esos. Si bien grabar un DJ set de una manera épica o espectacular es algo súper guapo, es algo muy divertido y es algo que todos queremos hacer como DJs alguna vez en nuestra vida, no necesariamente tienes que viajar o salir de tu home studio para poder grabar y producir un buen DJ set tanto en audio así como también en video. Y esa es la intención de este video. Prácticamente en este video te voy a decir cómo grabar tu DJ set en video y en audio para que este se vea y se escuche lo mejor posible. Y es que tener un DJ set excelente con una buena selección de música obviamente y una buena técnica a la hora de mezclar es algo muy muy importante. Pero que además este DJ set se vea y se escuche perfectamente bien es algo que suma aún más y que le da mucha seriedad a tu proyecto, a tu trabajo y hace que los clubs, las discotecas, los promotores, los venues y los organizadores te tomen más en cuenta. No nos vamos a enrollar tanto en la intro y vamos a empezar. Para poder grabar un buen DJ set no necesitas tener 20.000 cámaras a la mano, basta con que tengas solamente una. Pero lo importante de grabar solamente con una cámara recae en la posición en la que colocas esta cámara. Procura colocar tu cámara en una posición en la que te veas tú completamente, pero al mismo tiempo también se vea el setup que tienes enfrente, que también se vea el equipo que estás utilizando durante ese DJ set. Si bien a la hora de utilizar solamente una cámara no existe la opción de poder jugar con diferentes tomas y diferentes planos mientras estás en tu sesión, el acomodar bien esta cámara será suficiente para poder comenzar a grabar un buen DJ set y que este al final se vea muy 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 bien. Da igual que sea una cámara semi profesional o profesional o tu teléfono, acomodar esta cámara en un buen punto sumará mucho para que al final tu DJ set visualmente se vea muy muy bien. Comenzamos hablando de la cámara y dónde acomodar la cámara. Como ya lo dije, no importa que sea una cámara semi profesional o profesional o simplemente decidas grabar tu DJ set con tu teléfono celular. Hoy por hoy, cualquiera de estas tres cosas que te acabo de contar, graba en calidad Full HD a 60 cuadros por segundo. Y esa hoy por hoy es la resolución estándar que tienes que seguir. Así que procura grabar tu DJ set como mínimo en esta resolución de aquí. No te preocupes por el 2K o el 4K o si está grabado a 120 cuadros por segundo. Si puedes grabarlo en 2K o en 4K, pues qué mejor. Pero si no puedes grabarlo en esas altas resoluciones, esta es la ideal. La calidad estándar por la cual hoy por hoy se graba todo tipo de contenido, todo tipo de video, todo tipo de material audiovisual, como mínimo es esta de aquí. Procura evitar el formato 720 o menores. Eso va a disminuir un poco la calidad del resultado final. Así que no te metas con esas resoluciones y procura como mínimo utilizar esta. Ya te hablé de la posición de la cámara, ya hablamos de la resolución del video. Ahora hay que preocuparnos por lo que se ve a través de ese lente de esa cámara. Evidentemente tú como DJ eres el protagonista de ese video, de ese DJ set que estás grabando y también el setup que estás utilizando es una parte muy importante que tiene que resaltar. Pero algo que también tiene que resaltar y que suma muchísima calidad al resultado final es el fondo. Y es que yo en internet me he encontrado muchísimos, muchísimos buenos DJs haciendo unas mezclas de puta madre, pero desafortunadamente la cámara está mal acomodada. El video es de una calidad muy baja, no se ve en HD así que pierdes detalles y el fondo les da igual. Un fondo acomodado, organizado y limpio visualmente le va a sumar muchísima calidad al resultado final. Da igual si detrás de ti está tu home studio o da igual si detrás de ti está tu cama. Procura que todo esté limpio, acomodado y organizado. Aunque este punto te parece quizá algo estúpido, créeme que cuando terminas de grabar y estás editando el video, si el fondo está acomodado y limpio, visualmente se va a ver todo muchísimo mejor, todo más clean. Aunque claro, si algo ya se ve bien, siempre puedes hacer que se vea mejor. Y para esto puedes añadir un poco de luces, neones, luces LEDs, luces audio rítmicas, algunos cuadros. Puedes utilizar colores neones, luz negra, lo que sea que esté a tu disposición para que tu fondo luzca tan bien, para que tu fondo también se vea llamativo. Ahora, hablemos de algo muy muy importante que muchos DJs dejan de lado a la hora de grabar un DJ set. El formato y la calidad de los tracks que utilizan a la hora de mezclar. Un excelente formato que puedes utilizar para poder guardar y grabar tu DJ set en cuanto a el audio se refiere, es el formato WAP. Es un formato bastante profesional que comprime casi nada, así que la calidad del audio se escucha muy muy bien. Bien, evidentemente, esta calidad de sonido hace que el archivo de audio pese más, pero la calidad ahí está. Pero no tiene ningún sentido que tú decidas grabar el audio de tu DJ set en formato WAP si los tracks que estás utilizando están en formato MP3. Si decides hacer esto, al final del día vas a tener un archivo en formato WAP, pero con la calidad de sonido del MP3. Y esto, pues evidentemente, no es alta definición y no es la mejor calidad que puedes tener al momento. Así que yo algo que te recomiendo hacer ampliamente es grabar tu DJ set en formato WAP utilizando tracks desde un inicio que también estén en formato WAP. De este modo, la calidad del sonido y la calidad del formato se van a mantener y van a prevalecer tanto cuando lo hayas terminado de grabar, así como también cuando lo hayas terminado de editar junto con el video. Ahora toma en cuenta que si tú grabas tu DJ set bajo la resolución 1080 a 60 cuadros por segundo y aparte de todo esto, le sumas una calidad de audio en formato WAP, pues el resultado va a ser más profesional. El resultado se va a escuchar y ver mejor. Auditivamente sonarás mejor y visualmente también te vas a ver mejor. Recuerda que puedes escuchar mi más reciente sencillo titulado Plutonia en Spotify. Link acá abajo en la descripción. Lo que te acabo de decir son pequeños tips y pequeños consejos, pero si sumas todos estos tips y todos estos consejos, la suma de todo esto te dará como resultado un buen DJ set. Algo con mucha calidad que vas a poder subir a tus redes sociales, que vas a poder compartir con tus seguidores. Y lo más importante de todo esto, algo con mucha calidad que vas a poder enviarle a organizadores, promotores, con la intención de que en un futuro ellos te puedan invitar a formar parte de algún evento o a presentarte en alguno de sus sitios. No te vayas de este video sin antes hacer clic en el botoncito rojo de acá abajo que dice suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones, eso es muy muy importante. Acá abajo te voy a dejar los links a mis redes sociales para que vayas a seguirme. Allá tengo más contenido para ti, fotos, videos, reels, shorts, tiktoks, en fin. Acá abajo te voy a dejar los links. De momento y por mi parte ha sido todo. Yo fui Yetver, los quiero un montonazo. Les mando un besazo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.